y y y y y la puerta la puerta de Jesucristo está aquí el tipo que va para Mayagüen a la gente los estudiantes de un día los más viejos el señor y si me toca aquí mi tía Juan mi tía cumpleaños 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 ¡Gracias por ver el video! y y y y y y De fiesta, de fiesta, y la que amaneció, y a los pajaritos cantan, y una ya se unió. Ya volvió. Regresamos a Univision Radio. Ok, muchas felicidades papi. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir papi? ¿Qué canción quieres que alguien te canten? Que aquí yo no voy a estar preparando. Mami, que te da lo que quieras. Negro. 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 ¿Cuál es el que te da? Pero papi, solo para la. Solo para la. No, pero para la. Pero eres un deseo. Un deseo. ¿Cuál es el deseo? Llega. Ahí te da. ¿Qué deseo va a pedir? ¿Qué deseo va a pedir? Texto. Texto lo lleva a pedir. ¡Ay, qué deseo! ¡Netalidad! ¡Netalidad! ¿Qué deseo va a pedir? ¿Qué deseo va a pedir? Designar, perdón. ¿Qué deseo va a pedir? ¡Ay, qué deseo va a pedir! ¡Eh! El tercero ve que con suyo, pa' fuera. ¿Verdad? Para mí. ¿Qué deseo va a pedir? Vamos. Un, una canción...